hola mis corazones aquí nuevamente vamos a estar haciendo un unboxing de la caja misteriosa de John Nail como saben si han visto mis antiguos vídeos yo compro estas cajas todos los años vamos a ver qué nos trajo la caja de gel aquí por lo que veo es un John Nail Spark Shine Nail Gel esto no estoy segura que tendría que abrirlo lo vamos a abrir pronto esto me gusta pero no lo puedo sacar tengo que ver lo primero que hay esto es una brocha de gel la voy a estar abriendo toda a lo último pero déjame sacar primero lo que hay en la cajita esto que hay aquí estos son geles para dibujar, hacer diseño, dibujar, pintar, lo que tú quieras con ella, vienen seis colores esto es otra brocha, eso nos trajo dos brochas, otra brocha estos colores están bien bonitos por aquí nos trajo brillo bastante grande el potecito no es un pote pequeño nos trajo esto es para pegar la dice la joyería como los rhinestones y cosas así una pega ni sabía que ellos habían tirado eso habían lanzado eso tenemos más brillo este yo creo que es el mismo son minutos del mismo por aquí wow ya era hora este es el primer uno de los mejores primers que yo he tenido es de la marca John Neum mi favorito nunca lo he cambiado y sigo utilizando el mismo pero este era yo lo vendía en una botella bien pequeñita y por lo que veo agrandaron el size ahora el size es el size de un esmalte de uña de un gel full size ya era tiempo por aquí tenemos synergy gel esto es un building gel tenemos por aquí un gel de base no estoy segura que color es pero lo estaré abriendo pronto por aquí tenemos esto es color blanco blanco opal este es full size tenemos por aquí este es un pink opal este es como un rosado opal ese es el nombre y esto es full size un tamaño entero como pueden ver la diferencia ¿ves? del chiquitito con el grande y tenemos aquí un black opal este no lo había escuchado ni tengo este este es nuevo completamente para mí so me veo loca de abrirlo para ver cómo se ve y full size también y por último aquí tenemos esta caja que por lo que veo es una LED light una luz ¿verdad? para curar el gel y tremenda para personal nails porque a veces yo me hago las personal nails cuando estoy deprisa y como uno es uno mismo así entonces estas luces vienen bien bien útil I love it bueno vamos a ver esta hermosura wow es grande me sorprendió normalmente estas lucecitas cuando uno las ve son bien pequeñitas esto por lo que veo esto es un span esto es para agarrar y lo que me gusta es que es pesado que normalmente tiene peso suficiente en la parte de la base en la parte de abajo para poder sostener la luz sin que se caiga la parte de abajo es bien pesada me encanta me encanta le pusieron mucha atención a la hora de diseñar esto lo que me gusta de esto es que la lámpara wow es bien potente wow como la apago ahora le di un botón si quiere y yo dije como la apago mira wow dura bastante pero todavía tengo que aprender como apagarla ok tuve que pausarla para apagarla un momentito porque estaba dentro de el del del paquete ella cuando ve algo tiene un sensor verdad que prende automáticamente ves cuando le pego como la moción de la mano prende y apaga y cuando uno la saca se apaga solo pero lo bueno es que la puedes utilizar así libre de de mano hacerte las uñas presioneo cosas así o pegarte con un rhinestone usted mismo o tiene diferentes obviamente uso para otras cosas como pueden ver se pone así pero ya me voy a dejar la mano para abajo pero si puedes ver ay que bella me encantó tiene la podemos mover para diferentes posiciones me encanta y tú puedes sentir el 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 calientito el calientito tú lo puedes sentir que tú puedes ver que tiene fuerza que normalmente estas luces que uno compra así no tienen suficiente power como uno dice pero esta está perfecta me encanta todo totalmente valió la pena nada más por esto puedo decir que ya valió la pena la la cajita misteriosa lo que no sé cómo apagar esto porque se sigue activando cuando está cerca de una mano tengo que ver en esto déjame tirarla para un ladito bueno esta es la caja que tengo curiosidad que viene en esta cajita y me me gusta lo que escucho me gusta lo que escucho necesito mi otra mano wow miren lo que vino aquí mira esta se abrió por aquí wow wow esto se abrió por aquí mezcló estas cositas pero anyway mezcló porque se abrió esta aquí pero wow miren todo lo que vino todo lo que vino miren todas estas perlitas todos estos diamantitos todo lo que vino increíble que bello ellos te dieron prácticamente todo para tu crear tus uñas hacer tus uñas y el precio fue lo más increíble wow so esta brochita misteriosa que era la que no tenía mucha idea que era verdad porque venía sellada so viene un lado es una brocha de gel y el otro lado es una espátula perfecta para aplicaciones de gel esta brocha yo la compré adicional no vino con el kit pero yo la compro puedo decir todos los años para mi diseño es súper súper eficiente es una brocha la micro brush de ellos es bien finitita para hacer detalles pequeñitos en los diseños es perfecta y para esta temporada siempre tiran el sell y las tiran como en 5 dólares eso yo aprovecho porque con el tiempo ellas se ponen feas y ya no no tienen la misma consistencia así que brincan que brincan mira ay dios que pintan así con con esa puedo decir más finito que hacen los strokes más finitos pero esto estoy quiero tratarlo este es el blanco opal no lo voy a abrir ahora porque es como normal de los de ellos el beige el que sí quiero abogar dios mío que comí hoy el que sí quiero abrir es el color negro porque este es algo nuevo para mí yo no sabía ni que ellos tenían esto el tiempo que yo llevo comprando esto no existía vamos a abrirlo a ver tengo miedo ay 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 oh dios mío es como un color galaxy un color galaxy miren esta preciosura yo soy bien fan del negro para quien no sabía uno de mis colores favoritos aparte de rosita el rosado es el negro esto es un color negro tiene como unos brillitos como dorado a ver si puedo prender el flash para que puedan apreciar mejor qué brutal sol porque yo abrí este ahora tengo que abrir el otro porque este me me impresionó eso tengo que abrir el otro para ver vamos a abrir el próximo tengo miedo ah oh mira no es ah no es lo mismo que los otros no lo es mira se botaron qué bello no es lo mismo que los otros jeles que yo he comprado este es totalmente distinto ahora me toca abrirlo todos estos jeles el base no porque este seguro sigue siendo el mismo pero esto miren esto qué belleza no puedo esperar por hacerme las uñas ok y este es el rosado ay tengo miedo más lindo todavía wow wow y esto es un full size déjenme decirle que totalmente esta caja valió la pena 100% esto fue regalado puedo decir que esto es lo que uno puede decir precios realmente de Brad Friday una de las cosas que yo estaba hablando con la amiga mía es que este Brad Friday no habían como que muchos sales así como que uno pueda decir por la simple razón que cuando tú hablas de sales de Brad Friday son sales que marquen la diferencia como por un ejemplo uno de los poquitos sales que yo pude haber era de la máquina Cricut que tenía este sale la máquina de casi 900 y algo la bajaron a 200 y algo eso es un sale de Brad Friday no es un TV verdad le descontaron 40 pesos no es una uno audífone le descontaron 20 pesos son cosas que tú puedes comprar en cualquier momento no son descuentos fuera de lo normal y yo puedo decir que esto esto son sales de verdad cuando ustedes vean el precio ustedes se van a quedar pero lo más que me gustó que ellos le dieron un update a esto normalmente esto es un producto verdad es costosito y el pote era bien pequeñito esto es algo que se va mucho el primer y le dieron un upgrade full size I love it esto tengo curiosidad voy a abrirlo no los voy a hacer esperar los voy a abrir lo único que tengo que decir es wow 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 miren yo voy a decir que pasé trabajito abriendo estas cositas verdad vienen bien selladitas pero no estoy enojada por eso al contrario esto es algo excelente que ellos hicieron le dieron ellos pensaron en todos los problemas que ellos tenían escucharon a sus clientes a sus customers y ellos agregaron los problemas verdad con los que los customers se quejaban que muchas de estas tiendas pues no les importa nada los que quieren hacer dinero pero John Neo nos escuchó a todos estos cositos así de hecho que ellos le dieron un poquito de update al packaging al paquete donde lo pusieron y siempre se desbordaban por todo el paquete por toda la caja no se abrían se terminaban abriendo y terminaba el gel por toda la caja pero ellos esta vez vinieron bien sellados vinieron con esto bien sellados por encima tenían esto que le daba un poquito de presión y lo ajustaban más a la tapa que no permite que nada se mueva estos geles no tienen una consistencia corrediza como pueden ver pueden servir para pintar las uñas para hacer diseño para muchas cosas miren esto los colores para navidad son perfectos para esta temporada de navidad para cualquier temporada pero puedo decir que para navidad vinieron perfectos miren este color estos colores están de infarto bueno que les puedo decir corran 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 vete y corre y ostén tu cajita si todavía está disponible si no pues critiquenme porque me tardé en postear esto nos vemos hasta la próxima espero que les guste todo yo voy a ponerme para mí para hacer mis uñitas y pronto pues les estaré dando más detalles sobre esto por otro lado tenemos esta caja enorme que esto es otra caja de un set un bundle que tenía John Nail que yo estoy loca de abrir esto como ven miren que bella esta es la caja Blink & Glam Nail Table Set de John Nail super bella la caja me enamoró me encanta había un par de cosas que yo quería dar como un update en mi mesa de uñas que me había tardado por la simple razón es que a veces uno compra ciertas cositas verdad y con el tiempo pues no salen muy buenas hay una por ejemplo hay una de las luces verdad que yo siempre tenía en en vista un poquito sabes le tenía el ojito era la de Kiara Sky hasta que vi muchos reviews después de muchos años de mucha gente quejándose de verdad que la luz pues no les duraron mucha se le empezaron a fundir verdad después de ciertos años nada de ciertos años como al año y cosas así so y Kiara Sky las luces pues son bien costositas y no me convencía pero anyway volviendo aquí este bondo es increíble el precio fue lo mejor de este bondo miren la caja que enorme y que bella déjenme como puedo abrirla aquí y lo crean esta caja yo la tengo aquí desde hace más de tres semanas y no me había animado oh my que preciosidad wow la manera que fue empacado todo que belleza miren 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 esto es una de las luces el bondo viene con una de las luces verdad para una curing light verdad para para el gel tiene otra luz este es lo que viene el bondo viene el extractor de polvo extractor de polvo y viene la luz para la mesa yo llevo tiempo loca por una de estas luces déjenme ver si puedo qué tan difícil es abrir voy a tener que soltar el teléfono con una manita porque estoy dejando el teléfono con una mano pero es un poquito complicado bueno ya lo pude vamos a ver vamos a ver qué hay aquí qué belleza ustedes saben muy bien que estas luces están bien de moda se están utilizando yo he querido una pero son bien costosas miren qué bella tiene como diamantito no la voy a conectar todavía porque tengo que hacer un par de ajustes en la mesa en sacar tal de cosas pero cuando la instale le haré otro video de cómo funciona y le daré más detalles pero miren qué bella a ver si puedo soltar el paquete el empaque este un poquito pero como les iba diciendo es como la que es como un arco como un arco iris yo quería una de estas luces pero son bien costosas donde más económica las había construido era amazon pero no era como algo bien costoso no era como algo disculpa como algo más económico exageradamente se iban como en esto de 80 dólares por ahí so como ven mira la luz este es el diseño de la luz como pueden ver es en diamantes y tiene diamantes todo alrededor y luego después cuando la instale pues como diga le daré más detalles pero esta es una de las cosas que más me emocionó cuando la vi porque por todo lo que tenía el precio era increíble era increíble que prácticamente me iba a costar esta luz sola casi lo que me costó por el bondo una buena luz de esta pero yo dije si viene todo el bondo ¿verdad? pues uno puede hacer como quien dice la mesa se puede ver pareja ¿verdad? todo como del mismo estilo bueno ya le quité el packaging a esto vamos a esto primero que esta es otra de las cosas que me estaba a mí me tenía loquita loquita era el extractor de polvo y ellos se botaron y le pusieron mucho esfuerzo a empaquetar ¿verdad? a las cajas todo le pusieron mucho esfuerzo está todo muy bello como pueden ver miren entonces yo lo vi yo me enamoré que belleza y me gusta es plano como bien y se siente cómodo otra de las cosas que me gusta es los huecos son es bien abierto eso ayuda a que sucione más el polvo miren esta belleza que belleza cuando yo como instale todo pues ahí le haré un video y le enseñaré todo más detallado y por último y el precio para esto fue increíble increíble pero se los voy a estar dejando abajo en la caja de descripciones en el área de descripciones mejor dicho es que estoy emocionada aquí no voy a estar abriendo la otra caja porque es la misma que esta es el mismo diseño viene con dos esta es la diferencia pero vamos a ver aquí como le hacemos yo sigo fan de John Neo de de hace mucho mucho muchos años siempre es una brand que nunca me ha decepcionado siempre me ha gustado todo el shipping siempre ha sido bien han respondido cualquier cosa que haya venido dañada o algo ellos responden rápido anyway como ven el brillo abra por si solo miren los diamantes miren los diamantes que preciosidad miren que cosa bella pero uno le da cosa verdad como dañar esto tan lindo que se ve miren el diseño ellos le dieron un update completamente al branding de ellos miren como pueden ver las luces por dentro puedes quitar esto me encanta me encanta me encanta esto es todo lo que vino en esta caja en en la bring back si le podemos le podemos decir no sé si todavía estará disponible para porque como yo dije esto lleva un par de semanas conmigo y ahora es que viene a postearlo pero si lo tienen lo recomiendo 100% y cuando yo instale todo pues le puedo hacer un segundo videito para que puedan ver cómo funciona y definitivamente utilizaré este aquí con la caja misteriosa porque me urge hacerme las uñas me urge me urge me urge bueno mi corazón esto es todo por hoy espero que les haya gustado todo lo que vio cualquier pregunta escribe en la caja de comentarios nos vemos hasta pronto bye bye